¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Les traigo la canción del Triste de José José. Espero que les sirva de mucha ayuda esta canción. Y si les sirvió de ayuda, una manita arriba. No cuesta nada. También si eres nuevo o viendo mis tutoriales, suscríbete que cada fin de semana subo un video. O dos a veces. Y si es de interés el tema que subo, pues adelante. Espero que te sirva de ayuda. Y también invitarlos al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para interactuar entre todos, compartir partituras, notas, sugerir alguna canción, etc. Si lo ven apagado, no se desanimen. Solo es cuestión de platicar algo y ya el grupo empezará a platicar. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción, que es trágica. En este caso, voy a empezar con la mano izquierda, que es el bajeo que va a estar haciendo esto. Ok. Ok. Vamos a estar haciendo do-sol. Ok. Vamos a partir de do-sol. Y regresamos a do. Entonces sería así. ok, y ahora nos pasamos a la sostenido con re sostenido y vamos a hacer la misma dinámica ok, la sostenido, re sostenido y regresamos así y terminamos en sol sostenido y ese sol sostenido lo pasamos a sol natural ok, es muy muy sencilla esa parte y terminamos, tan tan tan, do ok, eso sería lo de la mano izquierda entonces lo voy a hacer de corrido, lo de la mano izquierda sería así ok, terminamos en do en la mano derecha vamos a usar estas notas que estoy tocando octaviadas, que es octaviado, tocar la misma nota pero más arriba, sería así ok, entonces vamos a usar estas notas de abajo hacia arriba ok, escuchen ok, escuchen parto del sol desciendo desde el sol y vuelvo a tocar re llegando al re, regreso a re sostenido y vuelvo a empezar otra vez ok, bajo subo bajo subo ok, no tiene ciencia ok, ahí va lento regresamos y así vamos a aumentar la velocidad para que oigan los tiempos ok ok, lo pueden hacer con una sola mano si apenas van empezando y los que ya van avanzadillos lo pueden hacer octaviado ok, entonces va a haber un punto en ese juego de esas notas que vamos a caer en fa llegando al fa vamos a rematar do vamos a rematar en do varias veces y si y regresamos a do ok, entonces estamos jugando con las notas tocamos fa y do 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 si, do 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 si, si, si si, si, do y terminamos espero que hasta aquí vayamos bien entonces lo voy a hacer con las manos la mano derecha lo voy a hacer con una sola nota para que no se hagan tanto bolas fíjense bien como estoy haciendo la mano izquierda ok, escuchen el ritmo y como había comentado en la mano izquierda vamos a bajar aquí en la mano derecha vamos a mantenernos unos tiempos tocugando con estas notas que les acabo de enseñar ok, cuando ya lleguemos a la mano izquierda a la sostenido y de la sostenido pasemos a sol sostenido ahí ya es tiempo de hacerlo de la mano derecha lo que les había comentado al llegar a fa rematamos do 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 si 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 do ok, entonces sería así ya es tiempo ahí ahora si do 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 sol 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 do ok, entonces ambas manos van a tocar al mismo tiempo ok, fíjense sol 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 si 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 do ok, entonces ahora si ya de corrido sería así bien, ahora aquí tienen dos opciones tocar el último remate así o irse directamente al arpegio ok, ustedes deciden si tienen un vocalista pues pueden hacer el remate final en do y después hacer el arpegio o si están en un grupo para que sea un poco más rápido tocan el remate de sol y se van directamente al arpegio el arpegio son varios arpegios pero no se asusten está basado en do menor ok ese do menor lo vamos a ir subiendo ok hasta arriba este si se acuerdan de las inversiones do do menor así primera acorde normal vamos a la primera inversión esa sería la primera inversión segunda y tercera y viceversa volvemos a repetir entonces el arpegio vamos a arrancar de la primera inversión pero le vamos a añadir este do ok partimos de do y terminamos en do ese sería el primer arpegio segundo arpegio ya no tocamos do ahora tocamos re sostenido ok igual arpegiamos segundo arpegio ahora tercer arpegio tercer arpegio partiendo de sol ok y último arpegio es igual el que usamos al partir pero ya lo usamos más arriba ok entonces va a los arpegios completos ok esos serían los arpegios y ahora sí vamos a lo mero bueno espero que en esta ocasión no haya confusión no haya problemas de que se confundan realmente está sencillo así que vamos con el verso en este caso voy a cantar las frases clave porque si canto una frase completa el youtube me mete el coffee roll luego luego y bueno vamos a empezar que triste nararararara 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 hasta nararararara fresajeando el final y volvemos a hacer los arpegios se me olvidaba que eso los vamos a usar en toda la canción nada más en los cortes vamos a arpegiar entonces vamos con la primera parte el primer verso partimos del sol menor que triste nararararara fa menor ok sol menor yo y mi sol es menor soy de una disculpa ahí fa menor que triste nararararara nos mantenemos y luego el bajo va a hacer eso tarararar ok eso es opcional lo pueden hacer o no ok y vamos a tocar un si bemol ok si bemol mayor narararararara vamos a tocar ahora un sol menor y del sol menor nos pasamos a do menor hasta narararararara el bajo hasta narararararara bastamos en do menor hasta narararararara el bajo va a ser tararararar es do la sostenido y vamos a tocar la menor nararararararar nos quedamos unos tiempecitos ahí nararararararar ahora pasamos a sol sostenido mayor ok igual unos tiempecitos renunciando el final sol ok sol natural sol mayor y terminamos arpegiando los arpegios que les enseñé anteriormente ok entonces ese sería el primer verso vamos al segundo que triste luce todo sin ti igual fa menor si si bemol mayor sol este sol menor ya lo habíamos visto ahora do menor se tiñen los colores de gris ok aquí un poquito más rápido terminamos aquí de las playas se van y aquí se tiñen se tiñen caemos en do se tiñen ahora nos pasamos a un re sostenido mayor con bajo en si digo con bajo en la sostenido ok se ok sería se tiñen ok y ahora los colores de gris la menor igual sol sostenido mayor sol hoy todo es narará ok terminamos en do menor ok no se y aquí bueno ese sería el segundo verso ok y ahora vamos al pues puede decirse el coro o el precoro empezamos no se ok pero por si se perdieron voy a hacer el último verso de del voy a hacer el último verso ok que triste luce todo sin ti los mares de las playas se van se se no se si coro no se pero yo digo que es el coro directo no se Y vamos, va a decir el cantante No sé Ok, no sé Y tocamos Sol Do No sé Si vuelve a ver Ok, voy a hacer esto Voy a cantar y a la vez les voy a decir los acordes Para que sea más fluido el tutorial Y no se hagan bolas aquí en el coro Empezamos No sé Fa menor No Si bemol mayor Sé que de mi vida sea Sol menor Do Do menor Sin el lucero azul De tu ser Ok, do menor Sin el lucero azul De tu ser Fa menor Ok, aquí estamos en Fa menor De tu ser Re mayor Ok Que no me alumbra ya Ok, aquí Que no me alumbra ya Vamos a hacer una serie de remates Vamos a hacer una serie de remates Empezamos con Sol Fa Re Otra vez Fa Sol Y otra vez Fa Ahora Re Y Sol Y terminamos en Do Entonces quedaría así Ok, ahí va Más despacio Ok Y el bajo Se queda Se queda Do Sol Hoy quiero Saborear Igual Fa menor No Si bemol mayor Pido Sol menor Do menor La historia Fa menor Re mayor Para la eternidad Y otra vez Vamos a rematar Ok Ok Y Y vienen los arpegios otra vez Y Que triste Fa menor Ok Que triste Todos dicen Que Que siempre Sol menor Do menor No saben Que Pensando en Todo Ok Aquí en esta parte Llegamos a Do Y el bajo No saben Eso ya lo habíamos visto Do La sostenido La No saben Que Pensando en Todo Amor Igual Estos acuerdos Ya los habíamos visto Ok La menor Sol sostenido Mayor En Todo Amor Ok Y ahora E E Ok Aquí Pensando en Tu amor En Tu amor Y ahora E Pod Fa menor Do ayuda Sol 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 Ok Aquí Vamos a tocar Do menor Así de esta forma Tarararara Y Ahora Vamos a tocar Un D Sostenido Mayor Con bajo En La Sostenido Y ahora He podido Ayudar Ok, aquí Vamos a tocar Sol sostenido mayor Y Sol natural Ayudarme a vivir Ok, entonces sería He podido Nararararada Narararararara ok, viene un solo de, en este caso de violín creo que de trompeta, yo ni me acuerdo de violín o de trompeta, pero nosotros lo vamos a hacer en piano, ok ayudarme a vivir y llegando al do, vamos a partir voy a tocarlo de la mano derecha, ok, de corrido cada adorno y ya después me enfoco en la mano izquierda ok, entonces el primer adorno sería ok, ahí va otra vez otro, el segundo adorno ok, ahí caemos en sol menor ok, ahí va, lento ese sería el segundo adorno tercero caemos en fa menor ok, ahí va de corrido último adorno ok, es el último está y ahora sí este es el último adorno, el último adorno es este cuando vamos a entrar ok, este adorno vamos a ir como escalando escalando do digo, re 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 sostenido fa fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido y terminamos en do ok, entonces en la mano izquierda vamos a tocar en la mano izquierda vamos a en la mano derecha vamos a tocar así y en la mano izquierda vamos a partir con fa ustedes que quieren pueden hacer esto y nos vamos a pasar a la sostenido ahora nos vamos a pasar a sol do vamos a pasarnos a fa otra vez re y terminamos en sol ok, entonces ya con ambas manos sería así sol sol menor ok cuando hagamos el sol menor en la mano izquierda vamos a tocar do y vamos a hacer el último el adorno acá fa menor re mayor re mayor y sol y hacemos el adorno el último ok ahí va tres por si se perdieron sol y hoy quiero sabor rararara igual arpegio último verso último verso que triste todos que siempre nararara no saben aquí aquí es opcional podemos ir subiendo en sa ok y y ahora y ahora nararara 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 ok aquí nada más una variación Vamos a tocar primero así Ok, este es el primer adorno Segundo Sol sostenido mayor Y terminamos en sol natural Ok, entonces estamos He podido ayudar Ayudarme a vivir Ok, el final me encanta Vamos a terminar Ayudarme a vivir Do menor Si bemol menor Ok Re mayor con bajo en la Ok, lo pueden hacer aquí igual Este si disminuido Y terminamos en do mayor Ok Entonces Ayudarme a vivir Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial Y nos vemos hasta el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video